AHA es uno de los grupos que ha conseguido romper con la hegemonía británica en el pop europeo. Ellos han conseguido colocarse en las listas de éxitos no solamente del continente, sino también de Estados Unidos. Aprovechando su estancia en sábado noche, nos hemos trasladado hasta aquí para entrevistarles. ¿Vosotros pensabais tener tantísimo éxito como habéis tenido cuando empezabais en Noruega? ¿Vosotros pensabais tener tantísimo éxito como habéis tenido cuando empezabais en Noruega? ¿Vosotros pensabais que hay otros grupos en Noruega que pueden exportar su música a Europa como la hacéis vosotros? ¿Crees que hay otros grupos en Noruega que pueden exportar su música como lo hacéis en Europa? Hola, Arthur. Sí, probablemente. Hay algunos grupos que tendrán su suceso. Es difícil de decirlo, nunca lo sabéis. No sabíamos cuando empezábamos si podíamos hacerlo, pero si tenéis suficiente dedicación y tenéis suficiente suficiente, se va a ocurrir. ¿Vosotros pensabais que con la canción que hicisteis para la película de James Bond y vais a alcanzar vuestra conservación definitiva? ¿Vosotros pensabais que con la canción que hicisteis para la película de James Bond, ¿visteis a llegar al topo? Sí. A mí me encantaría que vosotros mismos me presentaréis vuestro último vídeo. ¿Visteis a presentar vuestro último vídeo, por favor? Max, por favor. Para los amigos de a tope nuestro nuevo vídeo. Stay on these roads. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.